Un rueda de prensa post partido de la jornada 27, Momuso Obrador y lo Barça. En primer lugar comparece el entrenador del Barça, Roger Grimau, que realizará una valoración del encuentro y después atiende vuestras preguntas. Con mucho por favor. Buenas noches a todos. Bueno, creo que hemos tenido una puesta en escena, inicio de partido realmente buena a nivel defensivo, apretando bien el balón, desactivando un poquito su juego. Eso nos ha permitido en ataque tener fluidez, compartir muy bien el balón, encontrar tiros, buenos tiros y meter. Y coger esta ventaja que en el segundo cuarto hemos ido perdiendo poco a poco, especialmente al final del segundo cuarto. Entonces se han puesto a dos puntos con ese triple final. Y el tercer cuarto un poco, pues bueno, lo que podíamos esperar de Obrador, ¿no? Que han entrado en racha desde la línea 3, con tiros, algunos liberados, algunos de mucho mérito. Se han metido en partido, nos ha costado mucho. La zona, bueno, ha parado un poco nuestro ritmo de juego, no tanto la notación, pero sí el ritmo de juego. Pero bueno, creo que hemos hecho una muy buena demostración de carácter y cuando el partido se había puesto jodido hemos sido capaces de darle la vuelta otra vez. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Finalizamos la vuelta otra vez. El equipo se había de sufrir, ¿no? Cuando ellos se ponen ocho, cuando el jugador se pone ocho nueve arriba, ¿el equipo se había de sufrir ahí? Sí, la situación no se nos había puesto nada fácil cuando, como digo antes, has empezado dominando el partido y se ponen por delante con muy buenas sensaciones por su parte, anotando bien desde fuera. Pues la verdad es que no era un momento fácil y hemos sabido sobreponernos, mejorar un pelín en defensa, controlar rebote y encontrar algún tiro liberado. Le das especialmente relevancia, Ruller, enhorabuena, al cierre del partido sobre todo por la irregularidad que habéis tenido quizás durante el partido. Sí, sí, yo creo que es muy importante empezar y acabar bien el partido, evidentemente, pero todo lo que pasa por el medio a veces te hace que las dinámicas sean, bueno, se pongan complicadas. Jugar aquí no es fácil, la gente aprieta mucho, yo te digo, cuando entra en racha es un equipo muy, muy peligroso y han entrado en esa racha. Y, bueno, pues ahí intentar girar un pelín la tortilla y que no saliera de cara. ¿Qué importancia le das a que ciertos jugadores que quizás no tienen un papel predominante en el equipo, como es el caso de Óscar Silva, haya sido fundamental con cinco puntos seguidos y se tripla a desabril? ¿Eso es la máxima notación de Óscar en la temporada? Bueno, cuando tienes una plantilla con 14 muy buenos jugadores es realmente jodido que todos puedan tener minutos y lo importante es que están conectados y cuando tienen la oportunidad la intentan aprovechar al máximo siempre. Entonces, dentro de la dificultad que es que todos jueguen, pues cuando están la verdad es que es un placer verles cómo lo dejan todo. Y, por otro lado, Guillermo, como un jugador de segunda mitad, ¿ha sido una decisión por problemas físicos o una decisión técnica también un poco por el partido de Jan Veseli? No, sensaciones de cómo estaba Jan, del tipo de defensa que queríamos plantear. Bueno, no hay veces que me decanto por unos jugadores que por otros y, como te he dicho antes, pues, bueno, choca ver que hay jugadores que no juegan minutos, pero son sensaciones del momento. Finalizamos la prueba de prensa. No sé si tienen que marchar. Tienen un vuelo ahora. Muy rápido. ¿Cómo ves a Rígir Rubio? ¿Cómo va creciendo? No, bien, bien. Él físicamente cada día está mejor, conociendo a sus compañeros, ha adaptado 100%. Está bien, muy bien. Muchas gracias.